Chile es tuyo, recórrelo, cuídalo y disfrútalo, será el lema de este verano cuando los chilenos busquen dónde ir en las vacaciones. Por eso, la web Chile es tuyo, desarrollada por Cernatur, será una plataforma que tendrá amplia información de los destinos turísticos de cada una de las regiones y que además tendrá la particularidad de ofrecer precios de viajes para todos los bolsillos. Nosotros en el programa tenemos cerca de nueve paquetes turísticos, partiendo desde el más básico, que son cuatro días, tres noches, con un valor de 90.000 pesos. De ahí hacia arriba, de acuerdo a las comodidades, a la calidad del hotel y a la promoción que se puede hacer acá, estará para acá. Una invitación para que los chilenos prefieran los destinos locales y conocer las experiencias únicas que ofrece Chile en materia geográfica, cultural y gastronómica. El año pasado fueron cerca de 188.000 turistas que ingresaron, este año esperamos superar esa cifra. Yo creo que donde estamos actualmente promoviendo el Chile Estudio, Tarapacá es una de las regiones pilotos. Este programa no nació en todo Chile, de Arica Magallanes, sino en algunas regiones. Y nos tocó a nosotros y nosotros lo hemos aprovechado, porque tenemos cosas que realmente no pueden competir con nosotros en verano. Una promoción turística que aportará a la difusión y comercialización de productos que son desarrollados con materias primas locales. En el norte de Chile a veces solamente se conoce por los grandes eventos como puede ser el Dakar o la Sofri, y somos mucho más que eso. Aquí los empresarios, esta zona, yo como Nortina, es una zona que tiene una gran diversidad. Somos pocos los que estamos en el cuento, digamos, netamente típico, étnico. Por ejemplo, yo soy de un pueblo del interior, mi pueblo se llama Jaña, nací gría allá, educada allá por mi padre que era profesor. Entonces, de repente uno empieza, sale a la ciudad y después la llama, la tierra te llama y te dice, oye, no, tú eres de acá y tú tienes que hacer esto. Y es por eso que yo estoy trabajando en esto. Me gusta mucho y ojalá que mucha gente más se sumara. De esta forma, se buscará que los chilenos reconozcan su identidad y se entusiasmen a visitar la región de Tarapacá, tanto en vacaciones como en feriados largos, favoreciendo los viajes por el país durante todo el año.